Amiguitos, déjenme contarles de un lugar muy especial, donde estoy seguro se divertirán Hay un lugar especial, donde tú disfrutarás Fantábulo surreal, donde tus sueños harán realidad Cantaremos mil canciones, vivirás mil emociones Ahora sigue, sigue mi ritmo, Fantábuloso, Fantábuloso Todos tus sueños aquí se cumplirán Todos tus sueños aquí se cumplirán Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Júculi Morante, Natalia Sala, Kiara Molina, Valeria Bringa Y juntas somos... ¡Fantábuloso! Y queremos invitarte a formar parte de nuestro mundo fantábuloso Y nos vamos a presentar en... En el Sheraton, el domingo 9, el 16 y el 23 de diciembre Y también vamos a estar en la Villa Navideña de Plaza Norte Algunos fines de semana de diciembre, así que por favor nos esperamos ahí Bueno, nos esperamos, ¡chao! Todos tus sueños aquí se cumplirán Hay un lugar especial, donde tú disfrutarás Fantábulo surreal, donde tus sueños harán realidad Viviremos muchas aventuras llenas de alegría y mucha diversión